Luego de casi tres semanas de vacaciones de invierno en los planteles educativos en Ciudad Madero, lamentablemente los amantes de lo ajeno hicieron de las suyas, ya que en el jardín de niños Estefanía Castañeda del sector Francisco Villa fue saqueado, llevándose equipos de cómputo, aires acondicionados, parte de la despensa de los desayunos escolares y por si fuera poco, hasta con la vajilla. Así lo informó la jefa del Centro Regional de Educación en la Urbe Petrolera, Irma Estela Segovia. Incluso todo lo que llevan para los desayunos escolares también fueron. ¿Cuánto se llevarían? Todavía no tengo el recuento, pero yo creo que estaríamos hablando como de un 20 o 25 mil pesos más o menos lo que se está llevando. Estela Segovia señaló que los rondines de seguridad en los planteles educativos son insuficientes. Prueba de ello fue la escuela saqueada y otras más que sufrieron vandalismo, por lo que pidió a los padres de familia y vecinos que vivan aledaños a las escuelas, denuncien si ven algo extraño. No son suficientes, desafortunadamente la seguridad pública, aunque estamos muy en coordinación con el presidente municipal, el secretario del ayuntamiento también nos facilita mucho esa ayuda, no es suficiente. Entonces aquí lo que le pedimos es al padre de familia también que nos ayude, pero pues obviamente no fue suficiente. Por su parte, la encargada de la cocina en el jardín de niños, Margarita González, explicó todo lo que se llevaron los ladrones y destacó como reprobable el actuar de estas personas, sobre todo porque dejan sin desayuno a los alumnos. Nos hace falta los cuatro abanicos que tenemos aquí en la pared, de hecho uno apenas lo habían comprado, era nuevo, no se había utilizado. También de aquel lado lo que es la despensa, maseca, leche, también se llevaron cubetas con lenteja, frijol y como le comentaba también lo que es licuadora, este, el brown, la picalica, este, el, el, este exprimidor y todo lo que es eléctrico. ¿Cuántos ejes de leche? Diez con doce litros cada una. En la cámara Ramón Guadalupe Mar, Oscar Mascorro, Noticieros Canal 9.